Recordemos que con los testimonios que se están dando en el Distrito Sur de Estados Unidos en torno al caso del expresidente Juan Orlando Hernández, hay cosas que muchas veces ya se habían oído como rumores aquí, pero allá supuestamente se está diciendo la verdad. Vemos cómo las campañas electorales, prácticamente el 2013 y el 2017, supuestamente fueron contaminadas con recursos provenientes de la ganancia del narcotráfico en nuestro país. Y más aún cuando se empiezan a mencionar nombres de exdiputados, de exfuncionarios y más aún de diputados actuales en el Congreso Nacional. Siempre lo hemos manifestado, ese Congreso Nacional es un nido de serpientes que el pueblo hondureño tiene que renovar todos sus cuadros y que ya los tres partidos tradicionales tienen que hacer o adecentar a esta clase política porque si no, en las elecciones se les va a pasar factura. Bueno, ya existen leyes en el país para tratar de controlar esto. Está la unidad de política limpia, pero aparentemente no es suficiente. ¿Qué se debe hacer? Una depuración es necesaria más que una ley aquí en este país en ese momento. Bueno, mire, lo que uno ve es que prácticamente los partidos políticos nombran a personas que les van a cuidar prácticamente la imagen para que no salgan contaminados porque de por sí la unidad de política limpia, el Consejo Nacional Electoral y su ley, el Tribunal Superior de Cuentas, nombran a personas que prácticamente van a generar más impunidad y aún las leyes que han preparado los mismos políticos, en ellas dejan la trampa, dejan los vacíos y eso es prácticamente permeable para que muchos sectores, muchos grupos criminales puedan asusarlas y sacar cierta ventaja y vemos ahora cómo desde Estados Unidos se está demostrando que eso ha afectado la gobernanza política partidaria de este país y que prácticamente los diputados y exdiputados y exfuncionarios tienen que ser llamados a procesos de investigación para ver si hay algún proceso que se puede incuar, pues, que rindan sus testimonios en los tribunales porque de no ser así, Honduras va a seguir en esta vorágine y va a tener que seguir siendo Estados Unidos la que los va a seguir solicitando en extradición para que se pueda conocer de quiénes son los que supuestamente están cometiendo hechos y actos reñidos con la ley. ¿Cómo viene a afectar la imagen del actual gobierno el hecho de que el actual secretario del Congreso Nacional se ha mencionado en este juicio, el hermano del expresidente Zelaya, acuñado de la presidenta Xiomara Castro? ¿Cómo afecta al gobierno? Bueno, afecta totalmente. Recordemos que es un vicepresidente del Congreso Nacional y él está obligado por el imperio de la ley a cumplir su función. Y si hay señalamientos, pues él, por dignidad, por honor y por cualquier situación de principios morales y éticos, debería de renunciar o poner a disposición su cargo. Pero en Honduras no pasa nada y investigaciones no se hacen. Ya va a ver usted los fiscales que vengan de allá a ver si lo van a investigar a aquel, a estas personas que están llamadas. No va a suceder así, aquí no va a haber nada. Pero confiamos que el 27 de enero del 2026 surjan nuevas solicitudes de extradición para los actuales funcionarios que hoy están fungiendo en sus cargos. Diputado, ¿y estas menciones a su criterio son más que suficientes para que Estados Unidos pueda pedir una solicitud de extradición o tiene que complementarse con otro tipo de premas científicas? Oye, ¿qué más pruebas se quedan relacionadas con temas de corrupción? Cuando usted ve cómo muchos contratos fueron leoninos y ahí están los diputados quienes los manejaban. Se dieron muchas situaciones donde están los muertos, pero no dicen quiénes los mató o quién dio la orden. Allá se está diciendo quién mató, quién participó, quién se coludió, quién supuestamente acompañó o ordenó esas situaciones que generaron muerte, dolor y lágrimas en nuestro país.